La situación de la salud, una pequeña gripe de unos días atrás, hoy no me sentía en condición de jugar, pero ya mañana si yo quiera ya estaré de nuevo en el terreno. Leury, Ramón Santiago se vio muy bien en la defensa y también tomando un turno de calidad. Pero, ¿qué tú opinas? Los Leones con el gran picheo de Nick Addington en el día de hoy, la gran defensa de Alexander Valdés. Háblanos de este partido. Es tremendo, tremendo partido como ya todos vieron. Hoy fue uno de esos juegos que tanto esperábamos. Seguimos jugando en equipo, en unión, eso fue lo que nos ayudó hoy. Cada quien aportó, como dicen, su granito. Yo creo que si nosotros seguimos así jugando con esa pasión, con esa unión, nos tomamos llegar lejos. ¿Es el escogido realmente, está haciendo las pequeñas cosas que no hizo tal vez en el round robin en algunos partidos y que ahora se ve un conjunto diferente? Tú sabes, tuvimos una pequeña baja, pero gracias a Dios salimos de eso. Salimos de eso, como ya vieron, ganamos los últimos juegos corridos. Las cosas al principio no salían como esperábamos, pero gracias a Dios todo fue diferente en los últimos juegos. Yo creo que seguimos jugando así mismo, como ya dije anteriormente. Vamos a tener éxito. Bueno, gracias Leury y desearte suerte para este jueves y que sigas mejor de tu lesión. También, muchísimas gracias. Las palabras de Leury García con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video